¿Tú consideras justo el resultado? Sí, correcto. Porque tu homólogo dice que no. Justo, yo pienso que es corto. No hay necesidad de ir 1-0 en los últimos 15 minutos y que no se hayan empatado. Yo creo que ya deberíamos de ir 2-0, como mínimo. Y en el momento que vas 1-0 el rival no está muerto, está vivo, ve la posibilidad de empatar, corre mucho, tira de épica, siempre hay un esfuerzo más, un paso más, una carrera más. Estás en un campo precioso que invita a correr, invita a jugar contra un rival motivante y eso para nosotros siempre es un gran hándicap. Entiendo que cuando marca el gol el Cacereño teníamos que ir como mínimo 2-0. ¿Tú has visto el árbitro tan decisivo como dice tu colega o no? No, yo no lo he visto decisivo. Incluso nos ha evitado algunas faltas ahí al final, una juega en Raora y otras que yo creo que no se ha equivocado. Pero no lo he visto, no creo que hayamos ganado hoy por el árbitro, ¿no? A mí me lo parece, no sé. Igual estoy equivocado. ¿Has hecho cambios en la alineación? ¿Qué te ha parecido en general el rendimiento de los jugadores? Había de todo. En la primera parte nos ha faltado creatividad. Teníamos un buen juego de posición atacante pero nos faltaba superar los duelos individuales. No hemos estado bien. Nuestros jugadores más creativos no tuvieron su momento en la primera parte. Y después al empezar al segundo, los primeros 25 minutos con el mismo juego de posición, sí que nuestros jugadores atacantes encontraron su espacio y fueron ganando progresivamente duelos individuales, ¿no? Que nos hizo generar tres, cuatro ocasiones de gol. Esto es así. Nosotros proponemos una forma de jugar pero dependemos de los chavales, ¿no? Al final los chavales son los que tienen que regatear y centrar y asociarse. Y así como la primera parte de los chicos no estuvieron muy precisos, pues en la segunda parte yo creo que mucho mejor, ¿no? Lamentablemente llegamos al minuto 25 solamente con un gol de ventaja y los rivales, como decía antes, pues ven una posibilidad de cualquier jugada en patas, ¿no? Una contra, un córner, una falta. Y así ha sucedido. Juan Raya jugó en la Copa del Rey, hoy lo has vuelto a poner como titular en el lateral derecho. ¿Va a tener continuidad? No lo sé. No sé si va a tener continuidad. Espero que sí, pero tampoco lo puedo confirmar. Juan Raya, pues en la línea de lo que hablábamos en otras fechas, ¿no? Juan Raya ha debutado porque no hemos fichado laterales. Con esa intención no hemos fichado laterales. Para abrir la puerta a chicos jóvenes. Si bien si hemos gastado el dinero en laterales, el que no teníamos, pues igual hoy Juan René se hubiese quedado sin debutar. Pero para que debuten tenemos que abrirle la puerta, ¿no? Si la tenemos cerrada, complicado que los chicos encuentren un sitio en el equipo. Yo espero y deseo que tenga continuidad, pero va a depender un poco de él y de la competencia que tiene en esa posición. Ojalá el chico juega muchísimo. Pero eso lo va a hacer él, ¿no? Él se va a poner como es esta semana y él se va a sacar si alguna vez tiene que salir. Hoy era un partido importante por esa primera derrota en la roda. Una manera también de reivindicarse el equipo, ¿no? Es decir, seguimos creyendo en lo que hacemos. Sí, bueno, el fútbol es ganar y perder. Hoy ha perdido el Cádiz y... Es complicado ganar, ¿no? Es complicado ganar y a veces los resultados se definen por pequeñitas cosas, ¿no? Fíjate, un partido de la segunda parte, perdido 2 a 0. Hasta hemos fallado un penalti. Pues vamos, un a 0 y un fuera de banda en mi banquillo se convierte en el empate, ¿no? Bueno, nosotros tenemos defectos, tenemos virtudes, buscamos una manera de jugar y buscamos que esa manera de jugar sea acorde a las capacidades de nuestros jugadores más talentosos. Unos días nuestros jugadores más talentosos están muy bien, con los primeros 25 minutos de la segunda parte y otros días no están tan bien. Entonces nuestra forma de jugar se resiente. Porque al final el estilo lo definen los jugadores, ¿no? Los jugadores son los que se tienen que superar en los duelos uno contra uno durante 90 minutos sucesivamente, ¿no? Minuto a minuto. Has tenido que retirar a Mario, ¿tiene algo importante o no? Bueno, en principio tienen un esguince. De clavícula esperemos que se lo sea eso. Si es solo eso, se perderá un partido. Si es más que eso, se perderá más partidos.